El hecho de estar en posición de fuera de juego no constituye infracción. En este caso, el jugador celeste no interfiere, no participa y no gana ventaja de su posición y no debe ser sancionado. El asistente realiza el procedimiento de retrasar la bandera. Una vez que el equipo celeste convierte, él levanta. El VAR, en este caso, debería haber buscado ángulos y velocidades para evaluar tanto la posición como la participación del jugador en posición de fuera de juego a fin de determinar que no hay infracción. Decisión arbitral, incorrecta. A continuación, el audio de la revisión. Si le falta en el inicio. Para mí se deja caer también. Posible mano, posible offside. Gol. Debo pierna, déjame ver la pierna. Dale, dale, dale. Tienes tres incidentes. Dale, sigue, 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 sigue. Offside, la decisión de campo es offside. La decisión de campo es offside. Pierna, listo, quiero ver el offside. ¿Cuál sancionan? ¿El primero y el segundo? Dale atrás, dale atrás. Sigue, sigue, sigue. Ah, cuando remata, sigue, 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 sigue. Danos tiempo, haz el procedimiento, espera. Sigue, 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 que esto no me interesa. Esta, atrás, con el momento que patea. El fuera de juego del nueve. El momento que patea Suárez. Sí, el momento que patea, no, este, este, cuando patea, este. Dale, 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 pum. Ahora quiero ver la diecisión cuenta. Estamos chequeando el offside, por favor, danos tiempo. Dame una línea con el, no, están fuera de juego. Solo la rejilla, solo la rejilla, solo la rejilla. Es que lo están chequeando. Wilmar, chequeo completo, puede reanudar, fuera de juego. Muy bien. Dale, papá, vamos. Dame, ahora vamos atrás, dale atrás, pierna atrás. No, Wilmar, muy bien, vamos a quedar muy bien. Estoy en el vivo, estoy en el vivo. Atrás, 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 adelante, 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 ahí, y vamos a atrasar una línea. En este pie, solo una. Pablo, abajo, ahí, ahí, confirma ahí. Sin nada de arriba ni nada. Estoy siguiendo el vivo también. Tranquilo, tienes tiempo. Ataca al rojo. Confirma eso, confírmalo. Guarden, por favor. Profe. Guarden, por favor, graben, por favor.